Hola a todos, ¿qué tal? Estamos iniciando la tercera semana de actividades aquí en el curso que nos reúne, que es el de ética contemporánea, y en el cual estamos ahora en una actividad en la cual pues tendremos que analizar el caso de la fotorreportera que aparece en el vídeo, que se ve envuelta en un hecho de guerra muy lamentable, que da pauta a lo que yo considero dos dilemas éticos, tal como se les planteé en el mensaje que les envié el lunes pasado. El primer dilema ético es sobre qué acción correcta tomar si está con una cámara en mano cumpliendo su labor profesional, es corresponsal de guerra, y veo un hecho que es un crimen de guerra, un combatiente que asesina a una niña, que es un hecho éticamente lamentable aún en el ambiente de guerra, eso está considerado grave, es penado. Y el segundo momento de dilema ético es cuando ella, se ve que ha pasado el tiempo, se hace acreedora de un premio por esa fotografía, en ese sentido es el mejor fotorreportaje del año, y ella entra entonces aquí a un dilema ético, en donde empieza a decir, ¿qué hago? Si la situación que me da ese premio, pues en principio es una situación, pues incorrecta, y yo ahora voy a ser premiada por tomar la fotografía, aunque no haya participado. Ahora, ¿qué hacer y qué tomar en consideración en esos dos casos de ley? Vamos a hablar al respecto. Bueno, no es preciso encontrar pautas de análisis. El primer hecho es que hay una corresponsal de guerra, está cumpliendo su labor profesional, está cubriendo un evento, una parte de un combate, logra en un momento determinado visualizar a un combatiente, y una niña que de repente se topa con él, y cómo este combatiente, aunque no está representado completamente en el video, pero se supone, este combatiente dispara sobre el año. ¿Qué pensar en función de una actitud ética en ese momento? ¿Qué debió o qué no debió hacer la reportera en ese momento? ¿Qué queda por descontado? Que es un hecho carente de ética totalmente, el del combatiente, es una actitud criminal, psicópata casi, porque generalmente en las reglas de la guerra, aún en toda la crudeza y crueldad que se da en las mismas, hay ciertos valores que se respetan. Por ejemplo, no atacar a la población civil, evitar crímenes como este, que en realidad la niña no significaba ningún peligro para él. Y bueno, ahí está la reportera, tomando la fotografía. ¿Qué valores están ahí inmersos? Para ello hay varias pautas de análisis, y varias fuentes para que ustedes lo analicen. Obviamente, lo que hemos visto de la definición de ética, que ya vimos con Sabater, en donde por ahí aparece algo referente a valores universales, por ejemplo, no matar, aunque en la guerra se rompe este valor universal, pero finalmente aquí diríamos que el matiz es no matar a civiles, ni unos a niños, de una manera tan inexplicable como la que hace en la reportera. La segunda pauta de análisis sería la de los valores. En este momento tendríamos que recurrir a un esquema de valores para ver qué es lo que está en un momento determinado, posiblemente accionando en el pensar de la reportera. Son fracciones de segundos que a lo mejor ni da tiempo de tener esa decisión ética tan fácilmente, a forma seria. Pero indiscutiblemente, por ejemplo, hay un valor ético ahí inherente, y que lo vamos a analizar en función del cuadro, los cuadros de valor de Schwarz, el círculo de valor de Schwarz, hay un documento al respecto, para que ustedes digan, bueno, en un momento prefirió elegir este valor, que no es completamente lo correcto en función de la idea de preservar valores universales, pero que en función de su ética personal, para ella, por ejemplo, el valor de la responsabilidad profesional, que lo antepone a la situación, que ve el crimen, pero ella sigue tomando fotografías porque es parte de su valor profesional. Pero hay valores que en un momento dado están en conflicto, el valor universal de no matar, y más específico, no matar a un civil, y mucho menos una niña en guerra. Y hay otra fuente de análisis que es el centro márcula. En el centro márcula, a continuación vamos a ver, hay una serie de preguntas que uno debe hacerse, claro, esto ya en pautas analíticas, no se va uno a poner en un momento como el de la reportera, en ese momento a pensar, ¿qué hago? y voy a revisar los apuntes para decidir al respecto, no, pero, como estamos siendo de repasada, o sea, ya nosotros en otra dimensión analítica, les voy a pedir que, por favor, vayan al texto del centro márcula, y ahí viene una serie de preguntas que pueden responder para ver este hecho y poder juzgarlo en función de la ética. Entonces, son tres fuentes, la definición de la, hemos visto de la ética, por allá habla en las conferencias y no matar, porque es un principio universal, el segundo son los valores de Choaz, que hay un circulito por ahí donde ustedes van a ubicar qué es lo que pudo haber elegido la reportera en un entorado de valores, que es lo que incluso rige a mucha gente, o sea, pero a mí me gusta elegir el placer, pues es un valor que tú tienes, aunque no sea, se contraponga a valores éticos más trascendentales, o el valor de acumular dinero, el valor de lugar, triunfos, o reconocimiento, también son valores que en un momento también se contraponen incluso contra valores humanizales. Hay que ver ese círculo porque hay antagonismos incluso en la posición de los valores. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, perdón, ¿qué dice el cuestionario que aparece en la parte final del Centro Márcula? Vamos a ver primero el Centro Márcula qué nos dice al respecto. Hay que recordar que ese texto tiene, pues, información sobre los enfoques de la ética. En ese sentido, hablamos de cuando hubo los cinco enfoques, antes el texto habla de qué es la ética o qué no es la ética, todo eso, lo pedimos como lectura de estudio en la primera semana. Entonces, una vez de haber hablado de eso, de ver qué es la ética y qué no es la ética, entonces, vamos a ver los estándares, ya lo vimos también, que son los enfoques, son cinco enfoques. Uno, el enfoque utilitario o planteado de hacer el mayor bien en función de que es permitido hacer el menor mal siempre y cuando el mayor bien beneficia a muchas personas, el enfoque de los derechos que tiene que ver con los derechos humanos, el enfoque de la justicia o imparcialidad que también tiene que ver con la equidad, el enfoque del bien común que, bueno, es una idea de los filósofos griegos para que alcancemos estados virtuosos, casi, bueno, no es virtuoso porque es el enfoque pero sí estados ideales de que se beneficien la mayoría porque es un bien común para todo un grupo social y el enfoque de las virtudes es el hecho de ser buenos per se que en un momento dado implica manejar las virtudes tales como la honestidad, el coraje, la compasión, la generosidad, la tolerancia, el amor, la integridad, la integridad, la equidad, el autocontrol que pueden ser valores que en un momento determinado pueden determinar, pueden definir qué actitud tomar. En esa reunión de enfoques que debimos haber revisado todos pues va planteándose donde por ejemplo podemos tomar datos para poder analizar el hecho. Por ejemplo, en anteriores grupos que he tenido me han dicho que por qué no defendió la reportera a la niña. Bueno, es que eso implica dos cosas. Una, la primera es el sentido de conservación. o sea, el instinto de conservación. Tú sabes que el intervenir ahí ella nada más lleva una cámara para defender a la niña implica que no solamente la niña sea sacrificada sino ella como reportera también. Y la segunda cuestión es que para hacerlo se necesita coraje. O sea, puede haber gente que sí intervenga y como en las películas así de acción aunque sea con la cámara desarme al soldado. Pero entonces si tú tienes el freno del instinto de conservación y tienes o careces del coraje pues entonces no vas a hacer nada y en ese sentido bueno pues eso es una solución que uno diría para que no termine. Por estas dos razones o sea, para intervenir hay que tener el coraje de hacerlo y la suerte de que en un momento dado poder vencer a alguien a alguien. Eso sí lo vimos dentro de las virtudes. Podemos escoger cualquiera de los cinco enfoques para poder nosotros plantear nuestros análisis. pero a lo que yo me refiero es las preguntas que están en mis textos de Márcula en donde vienen determinadas preguntas para que es un marco de referencia para poder juzgar hechos que en un momento dado tienen por ejemplo las preguntas son reconocer la cuestión ética esto lo pueden hacer ustedes a la pregunta viendo este video ¿hay algo erróneo a nivel personal interpersonal o social? ¿podría el conflicto o la situación o la decisión ser perjudiciales para las personas o para la comunidad? Eso es lo que tienen que decir tiene que ver con los enfoques o sea, afecta o no lo que está pasando ahí a la comunidad. Segunda cuestión la cuestión más allá de una preocupación legal o institucional es decir ¿qué originará esto a las personas que tienen dignidad derechos y esperanzas conjuntas para un nivel de vida? O sea, en el hecho están planteando eso pero obviamente que ahí nada más hay dos personas o tres personas ¿en qué medio afecta el hecho a la dignidad de alguien ahí? Por ejemplo está de por medio de la dignidad de la niña obviamente que si la matan atentan con toda su dignidad y si toman la fotografía el tomar fotografías también en un otro lado implica afectar la dignidad y más si te captan el momento más terrible que es el de tu muerte y te demuestran como lo que es la muerte como un cadáver y aquí te viene en tu masacre eso es para darles un ejemplo de análisis hay más preguntas en esa parte final del marco que les pueden permitir para hacer sus aportaciones en un foro porque ustedes dicen con que lleno tantas participaciones únicamente agregando cualquiera de esas preguntas y reflexionando en un momento dado pueden ustedes ir encontrando la forma de integrarlas para aumentar sus comentarios los hechos por ejemplo cuáles son los hechos relevantes del caso qué hechos son desconocidos bueno ustedes no saben por ejemplo en un momento determinado qué pasó después si por ejemplo el soldado o ese bando fue castigado o no si la reportera al reproducir la fotografía dio más datos o no si lo mostraban para ser castigado o sea porque hay oportunidades de que la fotografía sirva para una denuncia a nivel internacional solamente tenemos indicios entonces el hecho de que en la parte del segundo dilema la reportera se salga de la sala es porque efectivamente están terminando por algo más banal más este intrascendente por decirlo así que es la belleza de la fotografía la oportunidad de la fotografía pero no el hecho de que haya servido para una denuncia por eso se va porque ella siente el peso de que estoy en un entorador lucrando por decir así según un problema monetario con un hecho de ser natural y preguntas tales con qué individuos o grupos tienen un interés importante en el resultado algunos tienen un mayor interés tienen una necesidad especial o por qué tenemos obligaciones particulares con ellos a quién le interesa lo que pasa le interesa la sociedad en general le interesa al país al cual pertenece la niña le interesa a las potencias a quién le interesa le interesa la gente de buena fe la gente que tiene compasión el hecho de que sucedan las cosas que se dan en la guerra y que no den pauta castigo y aquí la quinta pregunta cuáles son las opciones para actuar que ya vimos un poquito cuando decía yo que hay quienes me decían es que no intervino y que no salvó a la niña a la reportera bueno hay muchas consideraciones al respecto pero todo eso hay que verlo con opciones de lo que podría hacer y bueno ella tomó una decisión a lo mejor en esa fracción no tan reflexiva o nada en función de los valores personales uno de ellos era su pertenencia no voy a arriesgarme a que me maten a la niña o sea un héroe de guerra o una persona con muchas habilidades de lucha y de combate ¿qué más preguntas? las acciones alternativas tienen varias perspectivas de equipación ¿qué opción produciría el mayor bien y el alimento no tan bueno ahí no creo que haya un mayor bien el hecho de que me maten a la niña de hecho es un mal no es una persona entonces aquí ya aparecen los enfoques utilitarios los cinco enfoques pero utilitario de derecho justicia imparcialidad el enfoque del bien común y el enfoque de la virtud para seguir analizando por ejemplo el enfoque utilitario aun si no todos consiguen lo que desean los derechos y la dignidad de todos serán respetados bueno ahí no creo que por una sola persona que haya sido asesinada haya completamente respeto derechos y la dignidad de todos o sea ahí están en conflicto nada más tres personas el que asesina la niña inocente y la fe obviamente el peor peso cae sobre la niña inocente que es el implicado el enfoque de los derechos la acción ética en la que más ampliamente respetan los derechos de todos los educados con esa decisión ahí no fue justo por ejemplo qué opción es justa para todos los interesados no fue justo el hecho de ese crimen sin castigo esa acción inexplicable inconcebible de la asesina de la niña en la que más obviamente hay un problema del derecho y también el enfoque de la justicia o la imparcialidad en que se pretende que la acción ética ideal es que se trate la gente por igual o tratar a la gente de manera justa por eso en los códigos de guerra se dice que no hay que atentar contra la gente civil y mucho menos contra los niños hay que hacer lo más posible protegerlos o evitar causar el daño ahí se está aplicando el principio de la justicia se está dando un trato pues justo porque si se atenta contra ellos se les pone en un plazo de desigualdad ellos no están combatiendo ellos no tienen armas para defenderse ellos no están involucrados directamente en los hechos de guerra porque no son soldados entonces esas son las preguntas que vienen en la parte final del texto marco que les puede hacer servir para analizar el hecho el enfoque del bien común usted dice a la clase de persona que actúe de esa manera o sea a usted les gustaría actuar con eso a la reportera la mayoría me dice que no yo no haría eso bueno algunos quedan al extremo de qué intervendrían y otros podrían llegar al caso de decir yo ni tomaría la foto o incluso alguien diría yo tomo la foto y denuncio que es otra posición de equipamiento exilio entonces aparece el enfoque a la virtud también otra forma de evaluar el hecho cuál es la mejor la forma más correcta que pudieron haber actuado en ese momento es una forma difícil pero hay muchas alternativas dentro de la cuestión económica entonces aquí lo que está planteado es que hay una corrección y la reconoce la fruta reportera después cuando ya viene la hora de premiación todo eso debemos reflexionar en este análisis en base a sus preguntas para que nos dé aunamiento de más acudir no únicamente que lo que esté en orden de su opinión todo el mundo tiene un sentido de mejor opinar pero hay que agregar ese análisis séptico por una de valores que puede servirnos para aumentar la calidad y cantidad de nuestros argumentos en el cual el siguiente texto que nos va a ayudar es el referente a los valores de Schwartz que viene un texto en inglés que ustedes pueden recubrir porque es la fuente directa pero es en inglés para los que no dominen en inglés o no tienen el esfuerzo de traducción les di hay un artículo que comenta los valores que se están manejando en el texto de Inglés de Schwartz y donde habla de la congruencia y conflicto de valores de los individuos esa es la tercera fuente que nos puede servir para analizar también el caso por ejemplo ya hablamos de que si en cuestión de la definición de la ética esta es tomar una actitud correcta sobre todo pensando en las cuestiones universales para hacerlo correcto que en este caso sería no matar por ejemplo que la segunda fuente sería en un momento determinado recorrida a los valores perdón a los enfoques de la ética del centro mártula viendo los cinco enfoques donde encuadre el análisis para tener una pauta analítica del caso de la fotota portera los dos momentos tanto el momento del crimen como el momento de recibir el premio y la tercera fuente es la estructura de valores de Schwartz para esto ustedes van a tener que ver una gráfica que viene en el texto bueno pueden leer el texto para que vean de que se trata pero donde está planteado ya por ejemplo determinados valores que están en juego a la hora de tomar una decisión en la vida de cada uno de nosotros según Schwartz por ejemplo hay quienes buscan por ejemplo la autopromoción o sea sus valores están en función del poder buscan la riqueza buscan la utilidad por función del logro el éxito y la ambición para lograrlo el hedonismo que es tener en un momento determinado funciones de placer entonces esos esos que son en un momento determinado valores de autopromoción entran en choque con valores más trascendentales más humanistas pero que en un momento o dos están ahí presentes o sea yo no sé hasta qué punto y lo dijeron en otros grupos que han visto el caso de que ahí lo que le importaba era el logro el máximo logro profesional tomar la fotografía incluso en todo momento estaba buscando algo que fuera algo que fuera noticia algo excepcional para que hubiera un reconocimiento posterior de que se metía hasta lo más profundo del conflicto para sacar lo que nadie más podía sacar en el sentido podría haber una posibilidad de que el logro o la búsqueda del éxito la ambición de tomar lo que es inaudito haya sido lo que hubiera imperado en la decisión de la reportería es uno de los valores de autopromoción que señala hay valores de conservación por ejemplo esos son un poquito más dados hacia la cuestión humanista del ser humano en sí porque nosotros son un poco más materiales una búsqueda de ciertos niveles materiales de valorización pero está en este ámbito de los más humanizables el de conservación los de conservación porque por ejemplo valores de seguridad tales como orden social respetar el orden social o sea no afecta el orden social porque eso te da seguridad a ti ustedes conocen a mucha gente uno mismo actúa así que por no meterse en conflictos con las autoridades por no perder nuestra propia seguridad mantenemos el orden social no lo alteramos hay gente que por ejemplo por necesidad tiene que alterar el orden social hay gente que protesta pero ya sabe que se enfrenta a la posibilidad de que la seguridad los frene o no según el tipo de atención del gobierno lo que la política del gobierno que tenga al respecto aquí por ejemplo tenemos en Veracruz el caso de la gente que se va a la cárcel por un traje a la autoridad ¿por qué? porque en el ámbito de la seguridad eso lo consideran un delito de las autoridades y si usted protesta o hace algo que pudiera hacer afectar a la autoridad que está actuando sería considerado un delito de un traje a la autoridad pero hay situaciones en las cuales la gente se le deja protestada se le deja insultar incluso hemos visto muchas cosas que han pasado en la Ciudad de México con manifestaciones violentas y bueno de todos modos se está alterando el orden social pero la seguridad como que no está muy marcadamente represiva pero eso es un valor que uno considera a la actualidad bien está el de la tradición o sea hay gente que es más humilde más devota porque tradicionalmente así es su familia o así es su religión y así actúan la vida actúan con una movilidad tal que dicen no pues esta persona no protesta o si llega a protestar lo hace de manera humilde de manera automota invocando a Dios a ciertos aspectos que lo hacen parte de una tradición que tiene valores de ese tipo hay valores de conformidad o sea la gente acepta tan cual son las cosas porque así son las cosas y no puede hacer nada lo tiene que obrecer se da mucho en los trabajos que debe ser porque se dice que sea arbitrario y ahí nos ponemos al riesgo de que hasta nos expulsen del trabajo entonces esta obediencia como un valor fundamental todos estos tres seguridad tradición conformidad están en función de el área de conservación que marca el hecho entonces para que ver aquí si aquí en el caso de la reportera estaban o no presentes esos esos valores de conservación que parte de Schwarz después está aquí vemos en color verde los de apertura al cambio estimulación es un valor se busca una vida excitante llena de aventuras en este caso la reportera es fotoreportera y tiene la adrenalina suficiente para ser corresponsal de guerra no todos se dedican a corresponsal de guerra porque le gusta la acción es tan importante hay gente que jamás aceptaría ser corresponsal de guerra aunque fuera reportero por el riesgo que se pone de perder la vida pero hay gente que sí tiene un espíritu aventurero y entonces esa gente tiene esa estimulación la estimulación la apertura puede ser diferente otra de apertura al cambio es la autodirección en un momento dado nosotros tendemos a autodirigir a ser más limpio más creativo a proponer nuevas cosas a actuar de manera diferente y eso nos va marcando la vida como valores fundamentales esos son los valores los valores principales de apertura al cambio y los dos valores de autotrascendencia que son un poquito más espirituales más pensando en lo humano y en conservación y preservación de la dignidad humana son la benevolencia o sea el espíritu de servicio ser bueno para ayudar a los demás en ese momento uno cuando actúa así está en el ámbito de la autotrascendencia señalada por los suaves es un espíritu yo voy a intervenir yo voy a apoyar a las imputantes yo voy a apoyar a esa reciclo de personas que están ahí desmanidas no voy a dejar que asalten a alguien porque yo yo me voy a ofrecer voy a ofrecer un servicio para evitar o hay una injusticia yo me interviento y soy testigo de la injusticia y planteo y señalo sin justicia pero siempre animado en el sentido de ser benéfico y el universalismo que tiene que ver con la justicia social la igualdad todos somos iguales todos lo merecemos en un mismo trato y que forman parte de los valores de la protección si ven este círculo están como enfrentados los que están en el lado opuesto son opuestos o sea de lado a lado en el círculo están los opuestos el que busca poder y el que busca el logro se impone sobre el que busca a veces la benevolencia o el universalismo en sí mismo soy bueno pero hasta cierto punto y a mí lo que me interesa es tener poder autoridad riqueza no importa que me cachen de manos no me importa la justicia social y la igualdad aquí soy el más inteligente el lugar con la riqueza y no me dejo no dejo actuar así porque si si no toda esta gente que son flojos que no han luchado como yo pues no maten no es posible que tengan que aspiren a lo mismo que yo porque tendrán también que trabajar el doble o el triple que yo y además son menos inteligentes tal vez ese sería un cruzo final eso es lo que ustedes pueden decir también para apoyarse en este caso de la protección ¿qué lo puede motivar a hoy? ¿no? ¿no? careció de universalismo careció de benevolencia oye en el segundo momento se dio cuenta ay chido ahora estoy regando y dije esto no es igualitario es un hecho del SNAVI no puedo ser peligroso eso es lo que tienen ustedes que analizar pero hay otra pauta más y que lo voy a tomar de la bioética y esa es ya la parte con la que concluyo este punto bueno aquí ya para concluir y para ver el análisis voy a retomar cuatro principios que originalmente no están aplicados al general porque están en el ámbito de la ciencia de la salud de la medicina en el trato que tienen que hacerse con los pacientes sobre todo cierto tipo de enfermos como cuartelos médicos y que esos principios sin embargo yo los puedo o sugeriría hasta volarlos también a situaciones que no sean únicamente del ambiente de la ciencia de la salud o de la medicina en ese sentido nosotros podemos tomar los cuatro principios básicos de la bioética bueno vuelvo a resaltar estos están aplicados al ámbito de la medicina se habla de pacientes pero también pueden ser aplicados para la vida cotidiana y cualquier otra situación que se dé en nuestra relación con los demás los cuatro principios éticos de la bioética o principios básicos son la autonomía es la capacidad de que las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que puedan tomarse todas las personas tienen la libertad de hacer eso como grupo o como personas deben ser tratados como seres autónomos y esas personas que tienen la autonomía pues en un momento dado tienen derecho a la protección a la forma como pueden decidir por ellos mismos si por ejemplo pues ellos se reúnen y dicen no yo no estoy de acuerdo o para mí la situación y toma decisión la siguiente hay que respetar todas las personas tienen ese derecho el ámbito de la medicina se da en función de la gente que ya está en enfermedad terminal que se respeta su decisión de en un momento que se aplica alguna de las técnicas de la eutanasia en los países que se aplica para que él decida y no los familiares si están en posibilidad de hacerlo pero aquí está ponándolo a la vida cotidiana pues todos tenemos una autonomía que debe ser respetada y uno es libre de decir muchas cosas en ese sentido es un principio de la vida el segundo principio es hacer el bien es la obligación moral de actuar en beneficio de los demás curar el daño promover el bien o el bienestar es un principio del ámbito privado y por cierto su no cumplimiento no está penado legalmente usted si no quiere hacer el bien no lo hace nadie te va a penar por eso es una persona que no hace el bien es entonces egoísta piensa en sí mismo y no piensa en el mismo es así pero no se le puede obligar a hacer bueno pero a la gente que es buena y que aplica es una beneficencia mucho más valiosa porque siempre está pensando en hacer ese bien aunque no se te obliga es otro principio de la bioética el tercer principio es el de la no valeficencia o sea que si no va a hacer bien al menos no no causas el mal causas el daño es un principio que viene desde la época del ámbito de la medicina griega los bienes de hipócrates es el principio del primo no no serio o sea no producir daño prevenir no matar está incluido no provocar dolor ni sufrimiento no producir incapacidades no hacer daño ese sí está penado porque es del ámbito público y su cumplimiento está penado por la ley la gente que que agrede que lleve que mata que maltrata que golpea que causa daño a los demás o a otra persona está incumpliendo el principio ético de la no valeficencia entonces ese sí está penado si no es el bien como no es el mal mal no está permitido únicamente en ningún momento no debe ser el cuarto principio es la justicia equidad en la distribución de cargas y beneficios el criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de la justicia es valorar si la actuación es equitativa por ejemplo en el caso de la muchachita es equitativo que una persona un combatiente con un rifle detenga a una niña y le apunte la niña va nada más con una muñeca en la mano pues no la niña no ni está participando directamente en el combate ni tiene armas para defenderse ajo ni conciencia para defenderse murió de manera inocente de manera trágica y se va con el principio de la justicia entonces esta cuestión equitativa debe ser posible para todos aquellos que la necesiten incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo también un principio de rechazo público y legislado este también es un principio penal todos debemos ser iguales nadie debe ser discriminado nadie se le debe privar ese derecho a tener igualdad de oportunidades son dos entonces los que son penados el de la no maleficencia y el de la justicia obviamente la no maleficencia y el de los demás pues tiene consecuencias de tipo penal para el que el que cause esos daños y el de la justicia también se entiende como un jurado le quite la oportunidad al otro de ser igual de estar en situación equitativa que actúe en beneficio de otros imaginando a otros tantos que está actuando de una manera en equitativa pero es un principio de carácter público y legislado en casi todas las constituciones del mundo que implica también una acción de tipo legal para que sea el que afecte a la justicia que nos hace igual todos ante la ley para rematar aquí en el texto se ve que dice que si se dan conflictos de principios éticos los de no maleficencia y justicia como ya lo ha reiterado son de nivel público y obligatorio y están por encima de los de beneficencia y autonomía considerados a nivel privado y no es que sean menos importantes en función de algunas cuestiones que uno diga no los cuatro deben ser igual sino porque en la gradación de la aplicación no ética son de mayor daño la norma la deficiencia y justicia que los de beneficencia que en un momento dado el individuo libremente se llama pues yo no tengo por qué ayudar en ese momento nadie me puede obligar o yo por ejemplo decido por esa persona porque yo soy su jefe y no tiene ninguna autonomía para decir qué es lo que se va a hacer esto vuelvo a reiterar está tomado de los ámbitos de la ciencia de la salud de la medicina pero se puede extrapolar para también juzgar qué fue lo que pasó en este caso con la con la situación de la reportera en cualquiera de los dos momentos el momento de la toma de la gráfica cuando ve que la niña la mata y el segundo momento que es un dilema épico un conflicto para ello cuando va a recibir el premio y no lo resiste se va de la sala de obtención esto lo podemos pasar a cualquier ámbito de la vida a tener cualquier situación esos son los enfoques los cuatro las cuatro posibilidades de apoyo de herramientas para juzgar algo de función ética claro que en falta de analíticas pero que y a posteriori casi pero que se pueden convertir en principios esos cuatro principios que ven aquí pueden ser principios de nuestra forma de ser y entonces ya somos personas íntegras de principios aparte pueden ser otros principios que vengan de los enfoques de los enfoques perdón éticos que ya vimos del centro mártir o de las puntualizaciones de valores universales que ha dicho Zapater y que en ese momento hace que nos actúe con actitud con propiedad con honradez apegados a la verdad de manera justa porque estamos actuando de manera considerada hacia lo que son nuestros principios somos personas de principios de ciertos bueno espero que esta explicación un poco larga les ayude para que puedan intervenir en el foro y tengan más ideas de cómo intervenir estos de los cuatro principios básicos de la biótica se volve a subir apenas al espacio de Minos y al Facebook para lo tener en consideración recalcando que son principios básicos de biótica que generalmente se aplican en cuestiones de salud o sea en la ayuda de la medicina pero para mí pueden ser extrapolados los sacamos de ese ámbito y lo podemos también aplicar en nuestras relaciones sociales en nuestras situaciones cotidianas a los conflictos éticos que podamos presenciar ya sea externamente o internamente y poder decir ah bueno yo cuando menos si no hago el bien no voy a ser no voy a causar lo que me expongo a cometer un delito o tal vez hago el bien y no hago el mal o sea me gusta hacer el bien porque a mí me nace yo siento que es una obligación moral en mí y lo hago las veces que yo puedo no todas las veces pero yo las veces actúo con la fe porque incluso hay un valor por ahí de por medio a veces actúo porque tengo compasión y la compasión es un valor que hemos perdido muchos en nuestra sociedad espero que estos criterios apuntes les sirvan para tomar ideas de sus participaciones que deberán ser cinco en el foro y que en función de ello acabe el análisis correcto de las dos situaciones de dilema ético de la foto que protea cuando toma la fotografía y cuando va a recibir que la hace tome la decisión bien tienen hasta el domingo para presentar sus aportaciones en el foro pero no dejen hasta el mero domingo porque es importante que hay diáloga entre ustedes necesitan dos aportaciones propias ya sea una sobre el primer caso cuando toma la fotografía que planteamiento anales ético se puede hacer y el segundo caso la segunda intervención es sobre por qué decide o qué decide cuando va a recibir el premio y ya después tres comentarios a sus compañeros del curso comentando argumentando obviamente para felicitar ah que maravilloso yo estoy de acuerdo con el curso no yo puedo agregar este ejemplo o te faltó este ejemplo que ustedes quieran hacer en su consideración y les recomiendo incluso trabajar en parejas o sea si lo van a hacer amistad ahorita entre ustedes a lo mejor entre dos se pueden llevar los cinco comentarios sin necesidad de estar buscando a los tres compañeros por parte si los dos compañeros pueden hacer entre sí los tres comentarios que necesitan más los dos propios bien estoy a sus órdenes a través de los espacios de Eminus del grupo de Facebook y también de correo y de foro de Google que tengan excelente semana muchas gracias cualquier duda estoy a la orden respondo generalmente en un plazo no mayor a 24 horas gracias por ver el video gracias por ver el video